Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, región y el país. Fue la oportunidad de vivir en Medellín, en diferentes partes, también en Empigado, en Itagüí, en La Estrella. Ya salí de la prueba, me fue súper bien, mami, pues sentía como muchos nervios al inicio, pero me fue bien, me fue muy bien, mamá, gracias a Dios, excelente.